Y cuando yo tengo alergias a los perritos, por ejemplo, ¿eso es muy común? Sí, es común también que salga una alergia, una sensibilización a los pelos de las mascotas, no sea perro, sea gato, pero muchas veces pues es nuestro engreído de la casa, así que no nos vamos a deshacer de las mascotas. ¿Y qué haces? ¿Qué recomiendas ahí? Hay medidas que se pueden tomar, tanto en el hogar como por ejemplo no tener al perrito todo el tiempo en el dormitorio, no tener al perrito en el dormitorio, que es el lugar donde pasamos mayor tiempo, sino en ambientes un poco más aireados, un poco más libres, eso es uno. El otro es que no durmamos con el perrito o abrazados al perrito porque ahí justamente van a botar más de sus pelos y aumenta también el número de ácaros, así que como que se van de la mano. Y bañarlos. Bañarlos, sí, bañarlos, también dependiendo de la raza bastante. Eso se puede consultar con su médico veterinario y tenerlos, usualmente cada 15 o días o cada mes, dependiendo de la raza, se los puede bañar. Y también bastante el tema del cepillado del perrito cuando tiene un pelo largo, ¿no? Entonces cepillarlo ayuda a botar el exceso de pelo y eso hace que por lo menos tiene que ser diario y que no sea la persona que es alérgica, en este caso al perro, sino de repente otro miembro de la familia. ¿Y lo mismo con los gatos? ¿Esa alergia a los gatos es similar? Sí, también hay una alergia al pelo del gato, así que sí, también es parecido o va de la mano. Y también pues así como hay inmunoterapia antialérgica a los ácaros, a los hongos ambientales, también hay una inmunoterapia antialérgica que va hacia lo que viene a ser el epitelio, el pelo de las mascotas. ¿Y a los gatos no les gusta que les bañen? ¿Cómo hacemos con los gatos? Sí, bueno, no les gusta mucho, pero también hay que hacerlo, ¿no? Hay que mantener limpio a nuestras mascotas, ¿no? Tal vez pues a ellos no les gusta como los perritos que les cepillen, pero también hay que mantener menos carga de los pelos del gato, ¿no? ¿Cuál es más alérgico, el gato o el perro? Bueno, he visto más alergia al perro.